Este es el facsímil del Corán que se halló en Qutar. Es el resultado final de los trabajos que se hicieron de restauración previa, digitalización y edición facsímil del Corán. Desde el primer momento en que se encontraron los manuscritos en Qutar, se decidió elaborar una edición facsímil que se respete lo más posible el original y que se va a utilizar como difusión. Este es el ejemplar que aquí en el archivo vamos a dejar a los investigadores que estén interesados en estudiar el Corán de Qutar y así el original se mantiene reservado y no va a sufrir mayores manipulaciones a no ser que sea estrictamente necesario. El Corán a la hora de la elaboración material del facsímil se ha hecho respetando mucho los criterios aportados por la Fundación Tres Culturas, especialistas en el mundo árabe, especialistas en manuscritos de origen árabe de la época de la Yad. Entonces, como veis, el Corán se abre como se abren los manuscritos islámicos de izquierda a derecha y está, por un lado, el facsímil del Corán que tiene una encuadernación aparte y que se ha intentado que sea en tamaño, en color y en aspecto lo más parecido al original. Se abre igual, de izquierda a derecha y comienza como comienza el original que tiene desaparecido en las primeras hojas. Se hicieron numerosos estudios de las tintas para, digo, para la edición facsímil. Las tintas que utilizó la editorial, los colores, si se hacía en cuatricomía o en otro tipo de... también el grosor de los papeles para que sea lo más parecido al original y la cubierta igual está encuadernado en un papel que imita perfectamente la piel. El Corán va aparte, va solo, no tiene nada más que lo que apareció en Kuta, no tiene ningún índice, ni estudio introductorio, ni letra moderna y aparte están los estudios que se hicieron para acompañar a la edición y como veis van debajo del Corán también por un motivo de respeto.